Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Final Fantasy XV, episodio pronto. Y lo habíamos dejado justamente aquí, en la misión Sigue los Ladridos, en romper con el pasado. Así que vamos a comenzar la misión. Vamos a examinar el cuerpo que tenemos aquí. Básicamente es un Magitech. Básicamente es un sueño, tenemos que escapar de Noctis. Vale, ya está. Sencillo. Y ahí está el otro perro de Luna Freya, Prina. Mira, ¿os acordáis que si habéis visto Final Fantasy XV Brotherhood, pronto, de pequeño, se encontró con Prina, que se perdió en la ciudad de Lucis, de Insomnia, ¿no? En la capital de Lucis. Y él la cuidó durante varios días, le curó la pata con un pañuelo verde que tiene, que de hecho creo que lo tiene en la pata. Sí, 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 mira, mira. ¿Veis que tiene ahí una especie de pañuelo atado? Es de Prompto que él la cuidó y por eso, como era uno de los perros de Luna Freya, Luna le escribió una carta a Prompto y le pidió que fuera amigo de Noctis para que, bueno, para que tuviera amigos. Porque parecía que Noctis no tenía nadie. Y desde entonces, pues, así fue como Prompto empezó a entrenarse, a comer menos, a hacer ejercicio y tal, hasta que se volvió un canijo, se volvió este machote de aquí y se hizo amigo de Noctis. Y bueno, aquí estamos, en una especie de campo o de cementerio, más bien, una batalla que parece que han muerto varios soldados Magitek. Claro, él se ve a sí mismo porque todo el rato han estado luchando contra clones de Prompto, todo el rato. Y esto, al parecer, es lo que vimos en el DLC de Gladio. Que no sabíamos a quién disparaba. Y era por esto, ¿no? Dialoga con tu niño interior. Hay que hablar con el... Pequeño Prompto. Traumado. Para resolver el problema. No, yo creo que este niño, este Prompto de joven, representa el miedo y la inseguridad en Prompto, ¿no? Aquello de, me van a descubrir que soy de Niflheim, no me van a querer, nadie me va a apoyar, voy a perder a mis amigos con los que he tenido, en fin. ¿Veis la muñequera que tiene en el brazo? Ahí, eso le tapaba su... Como su número de identificación. Es la carta de Luna. La foto con el regalia, cuando nos la hicimos, ¿eh? La cara de Inis es... Dios. Y la pedazo de foto, esta sí que es una fotaza. Ha llegado la hora de decirles la verdad. Y de afrontar el pasado. Misión cumplida. Romper con el pasado. Ya lo hemos hecho. ¿Vale? Es que no, no. Me voy a hacer. No, no. No, no. Me voy a hacer. Muy bien Asuntos pendientes, ve al centro de investigación Desmontamos Oh, y Aranea se monta con nosotros Venga Pues nada, vamos allá Hay que ir al centro de investigación Pasando olímpicamente aquí de los enemigos Eso sí, la banda sonora está muy guapa La banda sonora está muy, muy chula Vale, es justo aquí Parece que no era muy lejos tampoco Derrota a los guardias Pam, 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 pam Está muy chula, eh La banda sonora Eso sí, muy Muy discotequera, eh Pam, 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 pam Vamos a ver Ahí un Exacto No sé para qué cojo el Dines Y ahora voy a coger un francotirador Y me lo voy a reventar a todos Vamos Este ya está aquí Exacto Fuera este tirador imperial Dame el sniper Si, si, si Ahí hay barriles En las que podemos reventar A esta gente A ver Podemos recoger esto Es un kit médico Vale Uy Le he dado un mapa sin querer Tranquilo, tranquilo Esto revienta Esto revienta Ah Vale Uf Madre mía, aranea Como ha pasado por allá, ¿no? Bueno, bueno Es hora de probar esto, eh Sí, sí Ahí te va eso Bueno, bueno, bueno Un elixir aquí para pronto Ahí está Ahí te va eso Hasta luego Vale, vamos a coger el Lacta sequita El Lecta sequita Ahí Reventándonos los pies Mira, aquí parece que hay algo dentro Sí, mira Mejor El Dine Recoger Tenemos aquí Una unipoción Aquí puede haber documentos Y cosas Vale, no hay nada Todavía Vale, vamos a explorar, eh Porque es que puede haber En estos Pequeños edificios Puede haber Información Puede haber registros sonoros Y tal Hay que buscar bien, eh No quiero perderme mucho Aunque no he encontrado Todos los documentos En la partida que hice Porque no sé dónde están La verdad A ver, ¿esto qué es? Ultra poción Vale, tenemos que Venir a este edificio de aquí Que parece que Es tal y como podemos abrir Recogemos esto Abrimos la puerta Y entramos al edificio Y ahora hay que enfrentarse a la gente Voy a venirme por aquí Para que no me tiro de en tanto Me cago en la puta, tío Corre Vamos No le estoy dando No le estoy dando Ahora sí Y toma esa Vale, ahora Vale 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 Elixir Vale Te vas A enterar ¿Cómo? Joder, macho Vale Esto nos va a costar Un poquillo Vale No, todavía no podemos Vamos Bien Ahí va Ananea Que nos tira y todo Vamos Cae ya, hombre Atrás Porque esta revienta ¿Veis lo que os digo? Menos mal Ananea No tiene vida Vale ¿Vamos a inspeccionar este sitio? No, no mucho Pero mira Aquí podemos descansar No podemos hacer fotos aquí No Vamos a descansar Vamos a coger Energías Bien aranea Ahí apoyada Eso sí Una lata de refresco Aquí A no ser que sea café Café caliente Pero una lata de refresco Aquí en un sitio nevado Creo que será Café caliente O Un té caliente No sé Algo calentito Tiene que ser No creo que sea un refresco A ver cuánto llevamos Por cierto Llevamos 14 minutitos Llevamos muy poco Vamos a cambiar de arma El director Verstail se fusionó con el arma Vamos básicamente Cuando nosotros lo matamos Él se fusionó con la máquina Joder Menudo elemento Verstail Mira aquí tenemos más cosillas Que tenemos aquí Verstail Vesicia Director de los laboratorios Magitech Fue el baluarte de la defensa de Niferheim Ante la cometida de Shiva En la hondonada de Gorobas Y ha desempeñado múltiples facetas Contribuyendo al proceso Al progreso tecnológico Magitech O sea Verstail Fue el que mató A Shiva En la hondonada de Gorobas ¿Os acordáis cuando Noctis Bueno cuando se para el tren Y vemos el cadáver de un siderio Que es Shiva Ahí tirado Un siderio Gigantesco Pero ahí muerto Fue por culpa de este hombre Este hombre mató a Shiva Sus esfuerzos en el campo de la investigación aplicada Le han valido el reconocimiento necesario Por el que el imperio le otorga Por la presente Una ampliación de presupuesto Para sus estudios Espero grandes resultados De los experimentos realizados En los laboratorios Magitech El progreso de sus investigaciones Es el progreso de nuestro imperio Día 322 Año 745 Yédolas Adelcarp Emperador de Niflheim Para que veáis ¿Y qué tenemos aquí? Día 237 Año 754 Me han asignado a los laboratorios De la factoría Magitech número 1 A las órdenes del Mismísimo director Verstael El héroe que nos salvó de Shiva Estoy contando los días Para poder empezar a investigar Con él codo con codo Día 321 Año 754 El director me ha llamado hoy A su presencia Y me ha confiado un encargo De alto secreto Supongo que querrá cargar Al novato con el muerto En fin Doy mi tarea finalizada por hoy Ya va siendo hora de irse a dormir Día 322 Año 754 No creo que tenga estómago Para comer en mucho tiempo Después de lo que he visto hoy Ni siquiera se llegará el día En que pueda acostumbrarme A lo que me espera Y lo que es peor Seguro que esta noche Tampoco puedo pegar ojo Día 46 del año 755 He tenido el inmenso orgullo De poder asistir a una audiencia Con el emperador Debe de tener grandes esperanzas Puestas en estas instalaciones Para haber venido a vernos A posta a estas montañas Alejadas de la mano de los siderios Yo también dedicaré mi vida A esta investigación Por el imperio Día 205 Del año 755 Hoy ha sido un día terrible El sujeto con plasmodium Que estaba examinando Ha supurado parte del parásito Y he estado hasta las tantas Para arreglar el desaguisado A quien se le ocurra Encargarme algo así A quien se le ocurre Perdón Unas misivas De un investigador Vale Aquí tenemos Los objetos Vale Cogemos este diner Mira aquí tenemos Un registro sonoro El fue el que mató a Shiva Te resuelve varias dudas Este DLC Lo han hecho muy bien Para resolver Esas dudillas Matadioses Y lo que no sabían Es que se estaban cargando Al mundo Matando a los siderios Estaban matando al mundo Día 261 Año 755 Orden de invasión De insomnia A partir del 275 Se ejecutarán Los planes de ataque A insomnia O sea Se Diez Catorce días En dos semanas O sea Se Esto ocurre Entre los años 755 Y 765 Si mal no recuerdo La amenaza La amenaza que supone El futuro rey del reino Enemigo No debe materializarse El nuevo mundo Se lo llegará De la mano De nuestro emperador Una vez tome posesión De la santalita Y el cristal Que ilícitamente Le pertenecen Reibus Nox Flaret General en jefe De Niflheim Me encantaría ver Las motivaciones De Reibus La verdad Buf Vale Vámonos Vale Aquí hay uno Otro menos Dame esto Aranea Me deja a mí este Vale Fuera ¿Qué hay aquí? Lumens ¿No? Sí Sí Aquí hay otro Fuera Vale Ahí va Mejor matarlos De un golpe Vale Te mueres Por favor Gracias Dame tu arma Vale Bye Hay otro más Bye Bye Uff ¿Más gente? Sí Estos son fáciles Estos son fáciles Hombre Solo hay que tirarles esto Adiós Adiós Vale A ver Te mueres Perfecto A ver tú El defensivo El defensivo Tenemos más munición aquí Vale ¿Alguien más? ¿Hay alguien en las escaleras? Vale Este está subiendo Toma eso ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Vale Adiós Vamos muy bien ¿Quién más? Perfecto Dos disparitos Y una subyugación Aquí hay más lumens ¿Alguno más? Sí Ahí abajo Lo menos ¿Qué más hay? Vale Perfecto Y nos queda este bicho ¿Algún punto débil? ¿Destacable? Es que no lo parece Bueno, Aranea Cuando tú quieras Yo mientras Voy acribillándole Por aquí con esto Vale Vale, vale Aranea Ve a por él Madre de Dios ¿En serio tengo que ir? Dios santo Dame esto Vaya viaje Vale Ahí está Vámonos Viento fuerte Invoca a Aranea Para que ejecute Un ataque Un potente ataque aéreo Mientras que caída Dragontina Dragontina Genera daños Abastadores En zonas cerradas Ahora dale Aléjate, aléjate Explota Vale Aquí tenemos algo ¿A quién más? Nos olvidamos ¿Quién más hay por aquí? Eh, eh Más lumens ¿Quién más hay por aquí? Uh Otro objeto Vale Otro elixir ¿Me olvido de alguien? ¿En serio? ¡Anda, coño! ¡Uf! Más peña Uh, estos son un montón Vamos por aquí Adiós No Pero lánzala Hombre Pero lánzala Pronto Lanza la puñetera Granada Tío Claro, cojones Y ahora reviéntalos ¿Quién quiere más? ¿Tú quieres más? ¿Tú quieres más? Dame tu arma Bueno Ella está ahí mientras Dándole caña Vale, genial Terminamos ¿Cuánto llevamos? Por cierto ¿Cuánto nos hemos llevado aquí? 26 minutillos Vale Vamos para adelante Hay que salir por aquí Porque hay que coger este pasillito Podemos descansar aquí Aquí tenemos otro registro sonoro De elixir Vamos a ver este registro ¿Cuánto nos hemos llevado aquí? Joder, que se está loco Joder, que se está loco pronto Madre mía, se está loco Ara Aranea ¿Qué haces ahí? ¿Sal de ahí? Por Dios Verás, a que atraviesa esto Uy No sé cómo se ha metido ahí Pero bueno Eh, eh Aquí tenemos Un ultra elixir Vamos a descansar Y ya llevaremos una media horita ¿No? 28 minutos Vamos a dejarlo Creo que justamente Más o menos por aquí Yo creo que ha estado muy bien La El contenido de historia No voy a guardar los progresos Vamos a dejarlo por aquí Porque No veo que sea muy corto Y nos está Lo voy a cortar aquí Porque No quiero que el vídeo me dure 50 minutos al final Quiero Partirlo en dos Así que Voy a dejarlo precisamente por aquí Porque ya queda muy poquito Así que nada Chicos Chicas Seguramente en el siguiente episodio Sea el final del DLC Así que nada Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike Si nos ha gustado Compartidlo con vuestros amigos O dadle favoritos Si os ha gustado muchísimo Suscribíos al canal Para seguir Bueno Para ver el final De este DLC de pronto En Final Fantasy XV Y ya sabéis Si os gusta Mira como va el apronto Si os gusta el canal Si os gustan los vídeos Si os gusta Final Fantasy XV Y queréis que más gente lo vea Tan solo tenéis que Suscribiros al canal Y darle like a los vídeos Para que así llegue a mucha más gente Y por otra parte También me ayudáis a mí a crecer Que es lo que más ilusión me hace Básicamente Pero No me hace nada más ilusión Que compartir Mi gran hobby Que son los videojuegos Con todos vosotros Así que nada Chicos Chicas Muchísimas gracias una vez más Por haber visto este vídeo Y nos vemos En el episodio final De Episodio pronto En Final Fantasy XV Hasta otra zagales